Hola, mi nombre es Camilo Alonso, ingeniero biomédico de la empresa Sibin, sucursal Ciudad de México. Y al día de hoy quiero presentarles el electrocardiógrafo marca Cardioline modelo 200S, el cual es un electrocardiógrafo en reposo que obtiene su señal mediante un cable de 10 latiguillos y dicha señal puede ser observada en tiempo real en una pantalla LCD de 7 pulgadas. El equipo puede analizar y memorizar hasta 100 estudios, 1000 estudios si se obtiene la memoria ampliada y estos estudios pueden ser enviados a un periférico externo mediante internet USB, al igual que pueden ser impresos ya sea en modo automático o manual con la impresora térmica que cuenta el equipo. La vida de la batería del equipo es de aproximadamente 6 horas o 500 estudios y está pensado para pacientes adultos y pediátricos. Ahora vamos a ver la interfaz de nuestro equipo, en la parte frontal vamos a encontrar lo que es la pantalla LCD de 7 pulgadas, las teclas de función, las cuales van a cambiar dependiendo del menú en el que nos encontremos, nuestras teclas de acceso rápido y nuestro teclado alfanumérico. En nuestra pantalla principal nosotros tenemos diferentes opciones, podemos modificar la visualización de nuestro SG en diferentes formatos, podemos modificar lo que es la velocidad, la amplitud y cuenta con filtros musculares de 40, 25, 300 y 150 Hz. Para dar de alta un nuevo paciente, simplemente en nuestra tecla de acceso rápido ID, vamos a poder ingresar la información de nuestro paciente, como es un ID, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, etc. El equipo cuenta con una interpretación Glasgow, entonces entre mayor información le demos al equipo, mejor será la interpretación. Nosotros vamos a dar de alta un paciente. Una vez que hayamos ingresado los datos de nuestro paciente, no me pide un mínimo para dar de alta un paciente, le voy a dar hecho y en la parte superior podemos visualizar la información de nuestro paciente. Como les mencioné al principio, el equipo cuenta con una memoria de 100 o 1000 estudios, si se adquiere la memoria ampliada, en este caso este equipo cuenta con la memoria ampliada, y en la parte superior podemos observar que dice desde 791, que son el resto de exámenes que quedan en el equipo. El equipo cuenta con lo que es una memoria cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que lleguemos a nuestro estudio 1001, va a eliminar el estudio más antiguo, así nunca me va a impedir realizar un nuevo estudio. En la parte inferior de nuestra pantalla vamos a poder observar la hora, el estado de la batería, el valor de la velocidad, de la amplitud y del filtro seleccionado. En la parte inferior, en nuestras teclas rápidas, como vimos, la tecla I10 para dar de alta un nuevo paciente, la tecla Auto es para hacer una toma de DSG de 10 segundos, de los últimos 10 segundos, el manual es hacer una toma continua, esta toma no va a cesar hasta que nosotros le demos Stop, y Link es para exportar los estudios, como les mencioné al inicio, los estudios se pueden exportar ya sea por internet o es USB. En nuestras teclas de función, en la tecla F6, en la pantalla principal, obtenemos la que es la tecla de menú, vamos a dar clic y en la parte de archivo, en la tecla F2, nosotros vamos a poder visualizar todo el historial de estudios que hayamos tomado. Estos estudios los podemos volver a observar, los podemos volver a visualizar con la tecla ELEGIR, y nos va a abrir lo que es nuestro estudio, este estudio podemos modificarlo nuevamente, podemos modificar lo que es su velocidad, su amplitud, algún filtro, su visualización y volverlo a imprimir. En menú igualmente podemos configurar ciertas características del equipo, como es la fecha y hora, y en la configuración podemos realizar lo que es el cambio de idioma, el formato de fecha, el tipo de derivación, el brillo de la pantalla, tamaño de papel, etc. En esta parte nosotros podemos decidir en cuanto a la interpretación, si deseamos que es una interpretación corta, larga o que esté apagada. De igual manera podemos modificar el formato de impresión automática, cuenta con los siguientes formatos, que son 12x1, 3x4, 3x4 más 1, 3x4 más 3 y 6x2. Aquí se haría la configuración para la conexión a internet y vía LAN. Este fue nuestro electrocardiógrafo modelo 200S marca Cardioline. Si te interesa saber más acerca de este producto, contacta a algunos de nuestros ejecutivos para agendar una demostración sin costo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Camilo Alonso, ingeniero biomédico de CIBI.